¡Hubo un cambio cuando a Cristo conocí! Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí La marihuana que fumaba ya no la fuma La marihuana que fumaba ya no la fuma La marihuana que fumaba ya no la fuma Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí La lotería que jugaba ya no la fuma La lotería que jugaba ya no la fuma La lotería que jugaba ya no la fuma Hubo un cambio cuando a Cristo conocí ¡Cantemos todos, sí! Hubo cambio cuando a Cristo conocí La cerveza que tomaba ya no la tomo más Hubo cambio cuando a Cristo conocí Hubo cambio cuando a Cristo conocí Hubo cambio cuando a Cristo conocí Y los chismes que decía, ya no los digo más Y los chismes que decía, mira, ya no los digo más Y los chismes que decía, ya no los digo más Jesús cambió mi lengua Hubo cambio cuando a Cristo conocí 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 Tuvo un cambio cuando a Cristo conocí El caballo que jugaba ya no lo juego más El caballo que jugaba, ya no lo juego más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Cantemos todo así Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Y mi madre que sufría, ya no sufre más Y mi madre que sufría, ya no sufre más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí ¡Cantemos todos sí! Hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cambio cuando a Cristo conocí